Muchas gracias, señora presidenta. Señor Montoro, hoy me he levantado con la resaca de su discurso. Mire, este no es el debate que deberíamos estar haciendo, señores y señores diputados. Hoy no deberíamos estar hablando de presupuestos, como si no pasara nada, como si no hubiéramos asistido a un intento de violentar el Estado democrático, de quebrantarlo. Con intentos repetidos, burdos, oscenos de injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, de intentos de maniatar a los fiscales que investigan la corrupción del partido del Gobierno. Esto y la utilización policial del aparato del Estado para investigar partidos en Cataluña es lo más grave que le ha pasado a esta democracia en años. Lo más grave. Hoy no deberíamos estar haciendo este debate. Hoy, si nos quedara un mínimo de dignidad, si quisiéramos realmente ser útiles a este país, no seguiríamos rasgándonos las vestiduras en las tertulias o pidiendo comparecencias. Hoy deberíamos estar hablando de una moción. Me da igual de Podemos, del PSOE o de quien sea, pero de una moción para apartar a este partido trufado de corrupción del Gobierno. Y, sin embargo, hoy seguiremos el guión previsto. Debatiremos los presupuestos y hoy algunos apretarán el botón del sí y otros votarán, eso sí, muy dignos, el botón del no. Pero, al final, todo continuará como hasta ahora, con el PP gobernando. Así se las ponían a Mariano Rajoy. Así se las ponían a Mariano Rajoy. Como decía Julio Iglesias, la vida seguirá igual. Y, efectivamente, seguirá igual para la inmensa mayoría de ciudadanos y para la inmensa minoría de privilegiados, porque estos presupuestos no les van a cambiar la vida, sobre todo a la mayoría. Lo admitió usted mismo, señor Montoro, cuando decía que estos no van a ser el séptimo cielo de los presupuestos. Ustedes siempre utilizan el mismo mantra, crecimiento económico, creación de empleo, pero frente a su mantra repetido mil veces, mil veces, hasta la saciedad, hay una realidad. Una realidad pura y dura, una realidad cotidiana, una realidad de cada día de las personas que siguen ahí fuera. El descenso patente tangible manifiesto en horas totales trabajadas en 2016. El descenso de la población activa. El descenso de la hucha de las pensiones. Se han pulido 50.000 millones en todas sus legislaturas. Quedan 15.000. El descenso en la cobertura de desempleo. Dejan fuera el 45% de los parados. Otra realidad dura. Aumento de la deuda exterior. 33.000 millones en el año pasado. Volvemos a superar el 100% del PIB. Aumento más injusto de la Unión Europea en distribución de la renta y de la riqueza. Más desigualdad. Sigue el déficit de la balanza comercial. 19.000 millones en 2016. Y una última cifra. Aunque presuman de creación de empleo. El empleo que se crea es básicamente de carácter estacional. Hoy, cuando sepamos los datos, sabremos que habrá subido el empleo. Evidentemente, con los contratos de Semana Santa. Y luego volverán a bajar. Y así sucesivamente. Han conseguido ustedes, con sus reformas, hacer aparecer una clase nueva. La clase del trabajador pobre. El que, a pesar de trabajar, no llega a final de mes. Y por no hablar de los ingresos o del déficit, que nunca, nunca, nunca en sus presupuestos han acertado. Son otras cifras que usted no mencionó ayer. Por último, el reparto del déficit del 3.1 constata una injusticia más. Es decir, el Estado, sin competencias en sanidad, en educación, en servicios sociales, se reserva la mayor parte del déficit. El 80%. Y deja solo unas pequeñas migajas a las comunidades autónomas y nada a los ayuntamientos. Por cierto, 7.000 millones que tienen los ayuntamientos y que no pueden movilizar para crear empleo. ¿Cuándo se va a acabar esto, señor Montoro? Y ahora vamos a hablar de los presupuestos en lo que nos afecta en tanto que valencianos. Habló usted que estos presupuestos no eran las siete plagas de Egipto. Y enseguida me ha venido a mí una plaga que asola los palmerales valencianos. El picudo rojo. Había traído algunos, pero me los he dejado en el despacho. El picudo se introduce en una palmera sana y la va corroyendo por dentro. El picudo es una plaga terrible para las palmeras. El PP ha sido y es una plaga terrible para los valencianos. Durante 20 años gobernaron nuestra tierra y la parasitaron con la voracidad de una larva de picudo rojo. Y todos, todos, todos sus presupuestos han sido una catástrofe para Alicante, para Castellón y para Valencia. Han sido injustos, devastadores. Pero, señor Montoro, sobre todo han sido parciales, manifiestamente parciales. No existen criterios objetivos de por qué hacen un gasto, de por qué hacen una inversión en un sitio y no en otra. ¿Por qué? ¿Qué criterios siguen ustedes? ¿Por qué se postergan otras inversiones años y años y años y años? Señor Montoro, dígame, ¿qué criterio ha seguido para invertir 119 euros por habitante en territorio valenciano, siendo como es una comunidad autónoma más pobre que la media, y usted lo sabe, y 405 euros en otro con una renta per cápita más alta? Y esto un año y otro y otro y otro en todos sus presupuestos. Señor Montoro, ¿qué criterio ha seguido usted para dar 126 millones en el transporte metropolitano de Madrid y cero euros para Valencia o para Alicante? ¿Qué criterio? Señor Montoro, ¿qué criterio ha seguido para invertir 329 millones de euros en cercanías de Madrid y un uno solo en Valencia o 300.000 euros en Alicante? Señor Montoro, ¿qué criterio ha seguido para reconocer que el País Vasco ha pagado 1.400 millones de más estos últimos años, desde 2007, y no es capaz de reconocer los 14.000 millones de infrafinanciación que tiene la comunidad autónoma valenciana desde 2002 a 2015, sabiendo que nuestro nivel de gasto por habitante es un 12% inferior a la media, mucho más inferior a los del País Vasco, y sabiendo que nuestra renta per cápita es un 12% inferior a la media española? Señor Montoro, ¿ustedes han sido capaces de negociar el cupo vasco en dos semanas y han sido incapaces de aprobar un nuevo sistema de financiación en seis años? En seis años. Tenían mayoría absoluta y no lo sacaron. ¿Por dónde se rompe España, señor Montoro? ¿Por dónde se rompe? Yo se lo diré. España se rompe por el Ministerio de Hacienda, se rompe por sus presupuestos. Acabo. Las Cortes Valencianas aprobaron por unanimidad, y cuando digo unanimidad digo Partido Popular y Ciudadanos también, Partido Popular y Ciudadanos. Aprobaron una declaración institucional de rechazo a estos presupuestos. Todos los partidos, toda la sociedad valenciana comparte esto que han aprobado nuestras Cortes. Compromiso será consecuente con nuestro Parlamento. Y me dirijo a los parlamentarios valencianos del PP y de Ciudadanos. ¿Aprobarán ustedes esta rebaja del cupo? ¿Van a aprobar estos presupuestos de vergüenza para los valencianos? ¿A quién van a servir ustedes? ¿A los valencianos o a su propio partido? Compromiso lo tenemos muy claro. Seremos leales con los intereses del pueblo valenciano. Votaremos un no rotundo a unos presupuestos generales que nos insultan como pueblo. Acabo con dos frases. La primera, David y Montllor. Ya no nos alimenten molles. Ya no nos alimentan migajas, señor Montoro. Y otra, del gran poeta valenciano Vicente Andrés Estellers. Vindrá un día que ya no podremos más. Y aleshores, lo podremos todo, señor Montoro. Lo podremos todo. Muchas gracias, señora presidenta.